Tengo, tengo aroma de que, tengo aroma de que, de que el sábado se va triste. Dejan en jaque a Ibai, sin duda alguna la velada del año 3 es de los eventos que sin duda ha provocado más impacto a través de redes y es que a menos de una semana de finalmente la llegada de la velada. Se revela que, a Muran, de las streamers más esperadas del evento, siendo de habla inglesa, finalmente canceló su participación, algo que sin duda ha asombrado a muchos, sobre todo por el corto tiempo que dejó a Ibai para encontrar un reemplazo para su pelea, o en todo caso cancelarla. Siendo que el streamer ha abierto directo tan solo una hora después del anuncio a través de Twitter, que haría también la cosplayer, explicando su punto de vista ante toda la situación. Estaba viendo el Shokas y de repente se quedó petrificado, unos segundos callado, y ha puesto un tuit de Amorant. En el hilo explicaba que había tenido problemas médicos y demás, y decía que no iba a participar en la velada del año. Sí, sí, es increíble. Me he enterado de que Amorant no participa en la velada por el streaming de Shokas. Esa no me la había visto venir, comentaba Ibai en su streaming, tratando de tomarse la noticia de la mejor manera posible. Aunque claro, el ejaque que le dejó claramente a la mujer, lo ha puesto patas arriba en toda su organización, ya que asegura de no conocer nada de lo que había publicado Amorant a través de redes. Ayer tuve la última conversación con su gente, yo pensaba que venía a España hoy, ya estaban hechos el check-in y los vuelos. Comentaría de igual manera a Ibai. Además el vasco insistió en que no le cayera a Keira Amorant por todo esto. Aunque también reconoció, es una auténtica puta, tanto para la organización como para Mayichi, la rival de su propia pelea. Y es que sin duda la revelación de Amorant, no le ha caído bien a ninguna persona, sobre todo bastantes famosos streamers, como también fanáticos. Y es que muchos apuntarían de que en todo caso, la noticia de que estaba mal de salud, no se la dieron reciente, sino ya hace un par de meses. Sino que nos explican la razón por la cual, deciden usarlo apenas menos de una semana, de la velada del año 3. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que realmente Amorant sí pensaba ir a la velada del año, pero esto le llegó prácticamente de imprevisto como a todos? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y has visto Top 6. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.